Hola, hola, ¿cómo están? Llegamos a Cortaderas, a la ladera de las sierras de los Comechingones, acá en la provincia de San Luis. Vamos a mostrarles lo que tiene, naturaleza, su plaza y toda la calidad de este lugar. Está bonito, cerca de Merlo, pero muchísimo más tranquilo para poder disfrutar. Vamos a conocer Cortaderas ahora en San Luis. Muy linda, limpita, pelijita, la plaza en el centro de la pequeñísima localidad de Cortaderas. Como ahí lo indica, esto es una fuente, no anda la fuente en este momento, quizás porque es un momento de poca agua en la zona. Y, como siempre, desde donde estés, levantás la cabeza y se ven a lo lejos las montañas. Hoy en este día tan particular, la bandera argentina flameando el centro de la plaza y de fondo las montañas, las sierras de los Comechingones, que están en uno de los laterales de este valle. Toma colorada, las afueras de Cortaderas, unos 3 kilómetros del centro, se encuentra este barrio, 1 kilómetro hacia adentro está nuestro alojamiento, el caso de los Chañales, que es Las Cabañas Valentina, que ahora lo van a ver hermoso y al pie de la montaña todos los días despertarse con eso. Villa Elena, allá al fondo está la entrada de la Quebrada, que ustedes ahora la están viendo ya y la vamos a recorrer completa. Y muy bien decorada la avenida con las banderas porque estamos en fecha patria 20 de julio. La Reserva Natural de la Quebrada de Villa Elena, acá en Cortaderas, en San Luis, vamos a ir hasta el Vique Parrilla, vamos a mostrar el camino y todo lo que tiene esta naturaleza. Acá finaliza el camino que se puede llegar en auto y a partir de ahí hasta el tonel siempre hay un subidado que se quiere mandar con la camioneta, pero no va a poder. Así que vamos a recorrerlo juntos. La Quebrada Villa Elena es la Reserva Natural que está ubicada a 2,5 kilómetros de la localidad de Cortaderas y a 20 de Villa de Merlo, que es la ciudad más turística de la provincia de San Luis. Es realmente un lugar hermoso para visitar con un arroyo que corre a través de toda la Quebrada y varios senderos para poder recorrerla. También hay una cascada llamada Esmeralda o Cascada Chica también como se le dice y el dique Parrilla que es el que vamos a conocer. Si sos amante de las caminatas, de la naturaleza, sin lugar a dudas es un lugar que debes visitar cuando vayas a esta zona, a la zona este de la provincia de San Luis. Estas son las compuertas que se utilizan para llenar o vaciar el dique. Había una época de bastante sequía, por eso estaban abiertas y el río o el arroyo muy bajo. Son aproximadamente unos 25-30 minutos de caminata a buen ritmo para llegar. No es tan complejo, pero es en subida. Hay cierta altura, está aproximadamente 1.200 metros sobre el nivel de mar, por lo que hay que ir preparados. Y si no estás acostumbrado a caminar, a lo mejor te puede llegar a costar un poco. Y lo bueno es que se puede disfrutar durante el camino, si es en temporada, de estas deliciosas moras que hay por Doquía. Esta es la zona de, entre comillas, balneario de cortaderas, con esta imagen muy fea en cuanto a la basura que está en los alrededores del arroyo. El arroyo es lindo, tiene el agua clara, que corre. En verano seguramente es más caudaloso y uno puede incluso bañarse ahí, pero la verdad que los alrededores no estaban muy lindos. Sí, este hermoso cisne que vemos acá, como jugaba muy cerquita nuestro. Seguimos subiendo hasta Laguna Milagrosa, en el camping del Chorro de San Ignacio, que ustedes ya vieron. Y es bastante, bastante complejo este camino, después de hasta el Chorro. Una dificultad sencilla y son 20 minutos, llegan a Laguna, son unos 20 minutos más, pero todo en subida. Caminos de mucha piedra, así que la dificultad se torna un poco más interesante. Diría que la dificultad es pequeña. Acay, que salió mucho.